Andamos al mil por mil He sido mejor en la madrugada Con pita no aguanto la gusto Ahorita ni el sueño me va a jarabeada Porque ando bien loco y bien amanecido Me agrado el tono muy menos corrido Muy bueno estaba el ambiente Los plebes bailaban en una parada Por los radios murmuraban Los puntos al cien todos reportaban Había alegría y muy buena armonía La noche llegaba y amanecía El hielo no se ocupaba Para la tecata y para la boca El frío era exagerado Y solo con fogata bien se disfrutaba Había mujeres a por mayor Poblaba el Peri de lo mejor Era una narco fiesta Todo muy privado y pocos invitados En un rancho chacaloso Allá en la sierra Cerca de la frontera Pues será cumpleaños de un viejón El gente nueva en Nueva York Con... 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 Se miraba al festejado, muy bien relajado Vestía de lejos, portabona super del once En oro bañada, bien adiabantada Yerque del año, muy bien equipada Arrego a Lucía, que era blindada Le voy a dar una pista para que se ubique ¿A qué me refiero? Tres números Corta la clave, empieza con ceros Termina con ceros y sumas el uno Con el uno, caras el número que va en el medio Hoy nomás Hoy nomás, ahí estamos para toda la raza de Tulsa Aquí estamos, compasante Compa José Amén 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 Amén